Ana Brenda Contreras revela por qué no invitó a Angelique Boyer a su boda. ¿Le cae mal? El actor Sebastián Rulli y su pareja Angelique Boyer le hicieron un reclamo a su colega Ana Brenda Contreras debido a que no los invitaron a celebrar su matrimonio, que fue realizado a finales del mes de enero de este año. Sin embargo, ella sostuvo un encuentro con la prensa y aprovechó para aclarar lo ocurrido. Ana Brenda afirmó que su matrimonio fue una celebración bastante privada, en la que solo estuvieron presentes sus familiares y amigos cercanos. Aseguró que la decisión de no invitar a Rulli y Boyer no fue un acto de exclusión deliberado, sino simplemente una cuestión de cercanía y relación personal. La realidad es que quien ha pasado por una boda sabe lo difícil que es armar la lista de invitados. No sabes la cantidad de amigos, compañeros de trabajo, gente que quiero y que no pude invitar porque la realidad es que el evento era un poco íntimo. Comenzó diciendo en un encuentro que sostuvo con la prensa. La actriz también mencionó que entiende cómo la distancia y la falta de invitación pueden ser tomadas como un reclamo, pero aclaró que no tuvo la intención de herir a nadie. Además, explicó que ella y su esposo querían un evento íntimo y especial, en el que pudieran compartir su felicidad con las personas que consideran más cercanas. El lugar era íntimo, pequeño y además de todo, así lo quisimos. Me hubiera encantado, pero se me vuelve un fiestón de mil personas. Agregó Ana Brenda. Con esto, Contreras puso fin a las especulaciones y aclaró la razón por la que no invitó a Sebastián Rulli y Angelique Boyer a su matrimonio. Estaba nerviosa, pero muy contenta. Creo que superó mis expectativas, explicó. Por otro lado, para honrar la memoria de su padre, decidió incluir un detalle muy especial en su boda. Durante la ceremonia, la actriz llevaba un broche con una imagen de su padre, quien partió de este mundo en 2017 a los 55 años. Yo no sabía cómo llevarlo conmigo. En algún momento se me ocurrió fuera del ramo con alguna de sus camisas que todavía guarda mi mamá. Y empecé a buscar en internet ideas hasta que di con esta persona que hacía estas imágenes, como esta medallita. Fue un día lleno de emociones y definitivamente él tenía que estar ahí presente, dijo la actriz. ¿Y tú qué opinas? Te la vemos aquí abajo en los comentarios y en todas partes. Ponte EXA. ¡Gracias!